¿Cómo está mi gente? Yo soy Jimbo y quiero mandarles un saludo súper grande para mis compas de Taco y Roll. Hey, un saludo de parte del Danger para The Taco y Roll. Sigan la página, sigan ahí todo el proyecto y apoyen. Yo empecé a escuchar rap cuando iba en la primaria, estaba muy chiquita, les estoy hablando de los años 80. Y conforme fui creciendo y fui dándome cuenta de que el rap formaba parte de una cultura más compleja que era hip hop. Y me di cuenta que podía expresarme sin tener que estudiar música, sin tener que hacer nada complicado. En ese momento dije yo quiero hacer hip hop toda mi vida. Me enamoré de la cultura, me enamoré de la gente que estaba haciéndolo y me enamoré que fuera como tan amistoso con todos. No es que cualquiera lo pueda hacer increíble, pero sí cualquiera lo puede hacer y eso es inigualable. Hay cosas malas, pero de buenas se ocupa. Te gustan las buenas rimas, pues tráeme esa lupa. Yo crecí en un barrio un poquito peligroso y uno de mis refugios fueron los libros cuando era niño. Cuando crecí y entré al accidente de la adolescencia, anduve en la calle haciendo cosas negativas y de repente llegó el hip hop por medio del graffiti y luego del rap. Y eso me expandió los horizontes y me recordó algo que había sembrado en mí la lectura. Así que fue un clic directo porque ya me gustaba la poesía y de repente el hip hop era poesía con ritmo. Voy a seguir con esta improvisación. Me das una pluma acerco a la ula con el micrófono. ¿Sabes quién es el campeón? El que comparte el conocimiento. Eso es el Kivalión. Yo he iniciado... El mayor problema con el rap alternativo, como me denominan ahora porque estoy haciendo cosas distintas con el rap como herramienta, ha sido la misma escena del rap que somos... porque yo fui muy puristas, muy de que el rap tiene que ser duro y con una cara de enojado todo el tiempo o hablar de estas cosas como el dinero y las mujeres y groserías, etc. Yo no tengo nada en contra de las groserías. A veces encuentro mejores palabras que usar que una grosería. Si no hay ningún sinónimo, entonces uso una grosería. Pero creo que el rap ha sido mi herramienta para comunicar cosas y mi idea es llegar al mayor número de personas posibles para llevar pequeños mensajes de ideas que voy aprendiendo en el camino. Por lo tanto, busco otras formas de comunicar con el rap que funcionen más para toda la gente. Pues el camino en el hip hop ha sido difícil y hay muchos momentos. Claro que hay como ciertos días que uno dice ya no quiero más, estoy cansada. De repente uno no ve frutos del trabajo, de repente ve uno que salen proyectos que les meten mucha lana y uno que lleva tantos años invirtiendo, quizá no lana, pero sí esfuerzo, no pasa nada. Y en esos momentos de repente uno quiere tirar la toalla, pero siempre uno se topa a la gente que va a los conciertos, que te sonríe, que se sabe las rolas y eso como que es la fuerza para seguir. Y pues mantenerse vigente, simplemente seguir trabajando, sacar cosas nuevas y no asumirse como un producto terminado. Y tampoco es que seamos un producto, pero como una persona que ya no tiene nada que aprender. Todos tenemos mucho que aprender y que mejorar y que hacer cosas nuevas. Entonces yo creo que esa es la clave para tratar de ser vigente. Ahora estamos trabajando en varios reclusorios. Empezamos en Tijuana, ahorita estamos en Quiroz Cuarón, que es un reclusorio para menores en la Ciudad de México. Y es una experiencia muy fuerte donde aprendes muchísimo. Nosotros trabajamos con el rap, con las 12 habilidades para la vida, para ayudarle a estos jóvenes a ver otra perspectiva de la vida, a expandir sus horizontes. Como tienen tanto tiempo ahí de ocio o de nada que hacer, cuando regresamos ya tienen tres canciones, se emocionan mucho con el taller. Entonces ha funcionado muy bien este taller de rap dentro de la cárcel. Pues yo quisiera decirle a todo el mundo y sobre todo a las mujeres que nunca se detengan en decir y hacer las cosas que piensan, que se informen mucho, que tomemos en cuenta que tener micrófono es una responsabilidad bien grande y que podemos cambiar vidas y que podemos cambiar nuestro entorno solamente con juntar unas palabras y decirlas bonito. Entonces tengan eso en cuenta y yo creo que el camino se va a ir dando, cada quien es distinto, cada quien tiene distintas cosas que decir, así que no podía decirles una cosa que hagan, pero eso sí ser conscientes que al tener el micrófono en la mano es tener todo el poder. Entonces asuman esa responsabilidad y hagan lo suyo. Yo primero practiqué mucho, grabé mucho. A los cinco años de que ya rapeaba ya me gustó lo que hacía y ya me subí a un escenario. Recuerdo que trabajaba en una perfumería en ese tiempo, así que me subí de traje porque fue después del trabajo y fue muy raro porque yo estaba rapeando en una escena de chicano rap y de gangsta rap, de ideas, de creatividad, de recursos literarios, vestido de traje y eso causó como quién eres tú, no muy así directamente. Entonces mis primeros shows grandes o reconocimiento vino de fuera de mi ciudad. Empecé a salir a tocar otras ciudades porque me llevaban antes de que la escena me aceptara en mi propia ciudad. Me han pasado muchas cosas, así ya a estas alturas de la vida ya me he caído en escenarios, ya me ha pasado de todo, pero una que nunca se me va a olvidar fue mi primer toking, que ni siquiera era un toking como oficial, yo no estaba en Flyer por supuesto ni nada, pero era una expo de graffiti, creo que en esa. Entonces habían montado el escenario un día antes y no habían tomado en cuenta que al día siguiente había mercado. Entonces la mitad del escenario quedó así como entre los mangos y las naranjas y la otra mitad ya estaba con el público. Entonces pues era muy chistoso porque te movías para este lado del escenario y estabas adentro del mercado y acá ya estaba la gente y es un día que nunca se me va a olvidar. Un día súper bonito, la primera vez como con toda la emoción de tomar un micrófono, súper nerviosa de estar con mis amigos ahí apoyándome y en el mercado. Ese fue un día increíble. Ya pues estoy muy contenta, claro, muy emocionada de que me hayan invitado a la primera cumbre de rap latinoamericano que se va a llevar a cabo en Morelia. Se está poniendo como muchos temas que me parece muy importante que discutamos, que platiquemos y que nos escuchemos, como tantas personas que estamos haciendo hip hop pero parece que muchos días no nos comunicamos entre nosotros y eso a veces no permite que podamos hacer cosas más grandes. Entonces la cumbre yo creo que va a permitir eso, que haya una unión entre muchos raperos mexicanos que vamos a estar ahí y raperos de Latinoamérica que también se van a unir. Creo que eso es increíble, en los toquines no da tiempo de platicar de estas cosas con los colegas que están tocando y esa cumbre va a ser para eso, va a estar muy bueno. Gracias al hip hop le doy la vuelta al país o al mundo con una improvisación, o sea que me ves de la tarima al microfón comiendo en cualquier ciudad, eso es de taco y roll. También me gusta representar mi raíz mexicana, eso es el folclor. ¿Qué te puedo decir? Me gusta el arte, la pintura, me gusta la poesía, el rap, la literatura, así que vas a decir mi nombre cuando hables de cultura. ¿Qué más te puedo decir? A mí me encanta México, también me gusta lo que hago, por eso perfecciono el léxico. Me encanta que la gente siga sus sueños, lo mío es idéntico, así que si sigues los tuyos te deseo éxito. Por lo pronto comparto lo que sé, es mi humilde forma de agradecer, siempre un laurel es que no pere crecer, porque disfruto la sombra de los que nos entreguen. ¡Gracias!